Bienvenidos a Gitan Hipster, y no, no vengo llegando del funeral de Andrés Moya. Los Oscars están a la vuelta de la esquina, y me he dado cuenta que no les he hablado de eso. Yo soy un seguidor de los premios de la Academia desde que tengo memoria. Vamos a repasar rápidamente los candidatos, les voy a dar mis predicciones y quién quisiera yo que gane. Que no es lo mismo. Una cosa es lo que yo creo que va a ganar, y otra cosa es lo que yo quiero que gane. Y tal vez, puede que les diga también quiénes creo yo que debieron haber sido nominadas, y deberían ganar esa categoría. Mejor Maquillaje o Peluquería, La Hora Más Oscura, La Reina Victoria Abdul y Wonder. Creo que debería ganar La Hora Más Oscura. El trabajo que le hicieron a Gary Doleman es increíble. Uno puede ver la textura de la piel en esas prótesis de látex o espuma o de lo que sea. Canción original seguramente va a ganar Coco, pues siempre gana Disney o una cosa así. Mejor Randa Sonora. En Mejor Randa Sonora tenemos a Dunkerque, El Hilo Invisible, La Forma del Agua, Star Wars, Tres Anuncios en las Afueras. Mejor Randa Sonora seguramente va a ganar La Forma del Agua, ¿no? Porque tiene esa onda francesa, ¿sabes? Y Guillermo Aldoro ha dicho que estuvo, primera vez que en una película se suma al proceso de creación de la música. Así que, lo más probable es que gane esa. Dunkerque me gustó, pero no creo que vaya a ganar, porque llega un punto en el que te desespera el tiempo. Pero esa es parte de la atmósfera del film. Mejor diseño de producción. La Forma del Agua, Dunkerque, La Hora Más Oscura, Blade Runner y La Bella y la Bestia. Seguramente le gana La Forma del Agua. O sea, a nivel técnico es una de las mejores películas hechas. Dunkerque también tiene buen diseño de producción, aunque debido a lo sencillo de la historia, no se adentraron tanto en ese medio. Yo tuve que recoger el cabello, parecía Hitler. ¡Qué loco! Mejor efectos especiales. Están nominados Blade Runner, Guardias de la Galaxia, con Star Wars y La Guerra del Planeta de los Signos. Se lo debe llevar La Guerra del Planeta de los Signos. El trabajo que hicieron con Andy Serkis y el maquillaje por CGI que crearon es algo increíble. En Star Wars y los Últimos Jedi, yo se lo hubiese puesto mejor en diseño de producción o en fotografía. En Blade Runner, sí, también estuvieron muy decentes. En Guardias de la Galaxia, sí, estuvo bueno. Fue una película de Marvel y tuvo buenos efectos especiales. Y en cuanto con La Isla Calavera, tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque sí, está muy bien hecho, pero las criaturas que crearon, no, los antagonistas del film, esos lagartos de dos patas, estaban feos. O sea, fue un mal diseño del personaje y encima lo crearon, sí, lo crearon muy bien, pero no. Como que agarres una mierda, ¿no? Y le pongo espada, o sea, sí, es impresionante ver una mierda con patas. Pero sigue siendo una mierda. Mejor vestuario, La Bella y la Bestia, La Hora Más Oscura, El Invisible, La Forma del Agua y La Reina Victoria y Abdul. No, vi la última, La Bella y la Bestia, sí, estuvo buena. La Hora Más Oscura. Ahora, nunca, tengo muchos problemas con esa película, porque nunca sentí la época que estaba viviendo a través del vestuario. Usualmente tú ves una película y dices, ah, es de los años 70, o es de los años 80. Pero con esta se me hacía muy difícil, y no es porque, porque la ropa no reflejara cómo se vestía en esa época, sino que se siente como de épocas distintas. Quienes la vieron me entenderán. Seguramente gana La Forma del Agua. Y si Pantera Negra se hubiese estrenado antes de estas nominaciones, yo creo que estaría nominada, y yo le iría a esa, que ganara esa. ¿Película de habla no inglesa? Una mujer fantástica, solamente porque es de Chile. Solo por eso, y porque no he visto las demás. Y esa tampoco, porque es de Chile. Así que... Mejor sonido. Star Wars, La Forma del Agua, Dunkerque, Blade Runner y Baby Driver. Creo que se lo va a llevar La Forma del Agua, porque... Se va a llevar todo, ya lo dije. Pero de entre estas, mis favoritas serían Dunkerque y Baby Driver. Dunkerque, la escena en la que el piloto cae en el agua, yo la vi en el cine y... Se podía sentir el impacto, el choque del avión contra el agua. Y Baby Driver, por Dios. O sea, todas las categorías de edición se las debería llevar. Mejor monta de sonido, Baby Driver, Blade Runner, Dunkerque, La Forma del Agua, Star Wars, The Ultimo Jedi. Igual, digo exactamente lo mismo. Creo que se le va a llevar La Forma del Agua, pero yo quisiera que se lo llevara o Dunkerque o Baby Driver. Mejor corto ficción, no vi ninguno. Mejor corto documental, no vi ninguno. Mejor corto de animación, solo vi Lu. Pues fue el que viene el cine, el de Cars. Y me parece que ese se lo debería llevar. Aunque no conozco ninguno de los otros cuatro, Lu me pareció genial. Porque el personaje que crearon y la forma en que lo crearon es imaginación pura. Mejor película de animación, el bebé de paso, Coco, el pan de la guerra, Ferdinand. Creo que esa es la del toro. No, vi el modo del toro, sino la de un toro. Y Lovin Vincent. Se lo va a llevar seguramente Coco, pero yo personalmente se lo daría a Lovin Vincent. Por el tipo de animación que utilizaron. Es animación clásica, pero con pintura en óleo. O sea, es arte en su máxima expresión. Mejor fotografía. Dunkerque, La obra más oscura, Blade Runner, Mood Bone y La forma del agua. A ver, seguramente se lleva La forma del agua. Conto de que sigo teniendo problemas con esa película. ¿Por qué? Porque se siente como una película de del toro. Sobre todo con esos colores amarillos y verdes. Estoy viendo Blade. O estoy viendo Hellboy. Me chocaba, ¿no? Creo que del toro a veces tiene que salirse un poco más de la paleta. O sea, de su paleta de cómo reflejar los sentimientos siempre. ¿No? Una cosa que estoy diciendo. Es una película de del toro. Y el otro día es que se siente como una película más de del toro. O sea, no estoy diciendo que odio La forma del agua. No, me pareció una película entretenida. Sí. Simple, sí. Bien lograba, sí. Pero no sé. Tal vez fue el hype que yo tenía de que iba a salir una película de del toro. Soy fanático y recibí una película más de del toro. Me recibí un wow. Así que como les dije, seguramente se lo lleva La forma del agua. Dunkerque no se lo daría. Conto de que una de mis combinaciones fue el orange, tío. Que son estos colores que son como verdosos y enaranjados. Ese contraste es muy chévere. Veinte minutos antes de que se acabara la película ya me dolía la vista. Ya estaba como que... La hora más oscura. Mira, yo sentía que estaba viendo una película inglesa de televisión. O sea, se siente como una película inglesa de televisión. No sé si fue por el tipo de cámaras que utilizaron. Fue digital del año 2000. O cámaras para películas de televisión. Pero no me gustó como se veía. Yo votaría por Blade Runner. Es mi favorita. Pero no sé qué va a ganar. Van a reformar el agua seguramente. En mejor montaje tenemos a Baby Driver Dunkerque. Ay, Tonya. O yo, Tonya. La forma del agua y tres anuncios. De verdad espero que se lo gane Baby Driver. De verdad espero de todo corazón que se lo gane Baby Driver. O sea, esa película fue pura edición. No digo que la película sea mala. Pero encontré que la historia es sencilla. El montaje es la... ¡Wow! Aunque Dunkerque también es una gran contendiente por la forma narrativa que utilizó Nolan. Que no veíamos una narración así desde Memento. Pero ya lo dije. Seguramente se lo va a llevar la forma del agua. Aunque probable que tres anuncios no sea la sorpresa en esta categoría. Mejor guión original. Seguramente se lo va a llevar la forma del agua. ¿No? A mejor guión original. Pero me gustaría que se lo llevase Get Out. ¿Por qué? Porque sí. No es la mejor película del mundo. Pero... Artísticamente... Fue un experimento bastante agradable. La forma en la que narraron la historia del hombre. Así tipo... El de Twilight Zone. O cuentos de la cripta. Esa combinación toda loca de... De elementos. De películas de terror. Con películas de ciencia ficción. Tiene... Mencias subliminales muy muy buenos. Como lo del algodón. La forma en la que todos tratan a estas personas. Todo eso forma parte del guión. Aunque la historia de tres anuncios es impactante. Es fuerte. Es... ¿Cómo llevar un tema tan turbio y meterle humor negro? Wow. Pero ya lo dije. Seguramente va a ganar. De forma en la que... Creo que debería ganar. O tres anuncios. O Get Out. Mejor que un adaptado. El mejor que un adaptado tenemos... Mothbound. La apuesta maestra. The Disaster Artist. Logan. Y Call Me By Your Name. Yo personalmente... Saben de qué va este canal. Yo se lo daría a Logan. Al mil por ciento. Me pareció... Una película genial. Genial. En el sentido de que tomas este personaje. ¿No? Que lo hemos visto durante toda nuestra vida. Y llevarlo hasta allá abajo. Hasta lo último. Y darle. Y darle. Y darle. Hasta que no aguante más. Y aún así surge. Pero... Bueno. Sabemos cómo terminar la película. ¿No? Pero por el otro lado tenemos... The Disaster Artist. Mierda. Es una de esas películas que... 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 Hay pocas películas que lograron hacerme sentir eso. Yo lo pondría al lado de Ed Wood. ¿No? Porque tú la ves y dices... Quiero hacer cine. Quiero dedicarme a eso. Te das cuenta que hay gente realmente mala haciendo cine. Y... Triunfa. ¿No? Y hay mucha gente allá afuera. Que tal vez es más talentosa. Pero por miedo a intentarlo. No logran hacer nada. Entonces creo que... The Disaster Artist está muy bueno. ¿No? Entonces mis favoritas son... The Disaster Artist. Y... Logan. Espero que se lo lleve Logan. ¿Se va a llevar Logan? ¿Saben qué? Vamos a decretarlo todos aquí juntos. El Oscar a lo mejor guión adaptado se lo va a llevar Logan. Gracias por repetirlo como dora la exploradora cuando hablaba con nosotros desde pequeños. Pasemos a las super categorías, ¿no? Por las que todo el mundo apuesta. Actriz de reparto tenemos a... ¿Por qué tienen estos nombres? A la de Lady Bird. A la de La Forma del Agua. A la de Spencers. Sí, sí, sí. A la de Lilo Invisible. A la de Mom. Y a la de Moodbound. Yo se lo daría a la de Aitonger. Yo. Pero ahí sí no tengo ni idea de quién va a ganar. Luego tenemos nuestro rector de reparto. Y está ruda la competencia. Pero obviamente va a ganar Sam Rockwell. Nuestro Justin Hammer. Lo odias, pero te da risa. Pero lo odias como que... Una razón amor-odio. Bastante interesante con ese personaje. Igual que en el Chetty. Woody Arrelson. O sea, él también tiene posibilidades fuertes dentro del público. Más no creo que tanto dentro de la academia. Christopher Plummer se lo debería llevar. Solamente para darle así en la cara a Kevin Spacey. Richard Jenkins también hizo un trabajo genial en la forma del agua. Y William DeFoen de Florida Project. Wow. Está ruda la competencia. Pero como les dije, se lo va a llevar Sam Rockwell. ¿Yo a quién habría nominado? Yo. Yo habría nominado a Mark Hamill por su interpretación de Luke Skywalker. ¿Por qué? Porque estamos viendo otro lado del personaje. Otro rango actoral. No es el mismo niño inocente que quiere crecer y tal. No, ya es un hombre duro que tiene un pasado que lo atormenta. Igual que Obi-Wan. O sea, es como el nuevo Obi-Wan pero que ha vivido más cosas. O sea, de pasar a ser la última esperanza de los Jedi. A ser este hombre que no quiere nada que ver con eso. Mejor actriz. Seguramente se lo lleva la de Tres Anuncios. Porque es su película. Es la protagonista de ese film, ¿no? Mira, los triplas nominaron no sé por qué, realmente. Es como dijo Jimmy Kimmel el año pasado. No saben ninguna película y ya ponen su nombre ahí por costumbre. Realmente en The Post se siente la presión de su papel casi al final, ¿no? Cuando se enfrenta a que lo puede perder todo y lo que eso significa para ella. Margot Robbie como Tonya Hardy. Muy, 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 muy buena. Y no porque ella esté buena, ¿no? Bueno, también, pero en este papel no. Pero también viene. Y Sally Hawkins que es mi favorita en esta categoría. ¿Por qué? Porque comunicó sin hablar. Comunicó emociones mediante su cuerpo. Mediante lenguaje de señas, ¿no? Y da una interpretación genial. Genial. Sobre todo con el fuck you. Así que se lo va a llevar la de tres anuncios. Pero debería llevárselo Sally Hawkins. El mejor actor, ¿no? Gary Oldman. Ya es hora de que le den su voz. Es mi favorita en la categoría y es el que se lo debe llevar. Punto. Y se lo va a llevar. Se lo tienen que dar, o sea. No, se lo tienen que dar. Punto, ya. Siguiente. Mejor dirección tenemos a Christopher Nolan. Por Dunkerque. Tenemos a Greta Gerwig por Lady Bird. Tenemos a Guillermo del Toro por La Forma del Agua. A Jordan Peele por Get Out. Y a Joe Wright por El Instante Más Oscuro. ¿Quién se va a llevar? Del Toro. ¿Qué clase de pregunta es eso? No confundan todo lo que he dicho sobre La Forma del Agua con que no me gustó la película. No. Solo que fue demasiado el hype que tuve. Tuve demasiado hype. O sea, aquí, esperando esa película. ¿No? Y lo que recibí no era lo que esperaba. Me pareció una historia sumamente sencilla. Pero eso es todo. Pero está bien dirigida. Está bien coordinada. Pero ¿a quién habría nominado yo? Habría nominado Tarantino. Obviamente no sacó ninguna película este año. Pero ¿por qué no la nominen ya? No hace daño. No, no. Realmente si yo hubiese tenido que nominar a alguien sería a Edgar Wright por Baby Driver. La verdad que esa película fue totalmente de dirección. Fue una visión completa. Estuvo excelente. O sea, estuvo muy bien a nivel técnico y de dirección. Y ahora vamos con una mejor película. Este año tenemos nueve nominadas. Que son... Call Me By Your Name. El instante más oscuro. Tunkerke. Déjame salir. Lady Bird. El hilo invisible. Los archivos del pentágono. La forma del agua. Y tres anuncios en las afueras. Creo que la pelea está en las dos últimas. Entre la forma del agua. Y tres anuncios. Los archivos del pentágono la vi y no me pareció nada del otro mundo. Me pareció la típica película políticamente correcta. Call Me By Your Name. No me gustó. Me gustaron que si los últimos 20 minutos... Lo único bueno de la película fue la conversación que tuvo el hijo con el padre. Creo que fue el único punto real de la película en que uno... Wow. Voy a llegar a sentir algo con esa película. Pero de verdad esto me pareció muy rara. Era como ver a un chamito de 13 años con un señor como de 50. O sea... Sé que esas no eran las edades de los actores. Pero así se sentía. Era como que... Be... Creepy. La historia de Dunkerque realmente nunca la había... Nunca había leído sobre ella. Nunca había escuchado sobre ese... Sobre ese incidente. Me pareció genial. Y creo que si funcionan ambos Dunkerque como en la obra más oscura tendríamos la película perfecta para este año. Pero no. Son spin-off de compañías diferentes. Get Out... Sí. Fue una película buena de ciencia ficción. ¿No? Pero solo para los fanáticos del... Del género. Así que quieren ver una mezcolanza loca de todos los géneros juntos en una sola película. Pero a Mejor Película... No. Así que ¿Quién habría nominado yo? A Mejor Película habría nominado a Logan. Sí. Yo habría nominado a Logan. Sin asco. Seguramente voy a ganar tres anuncios y tiene todo el material para ganar. Y yo creo que debería ganar tres anuncios. Sí. Me gustó mucho más que la forma del audio. Aunque si fuese por mí nominaría a Logan. A Mejor Película. ¿No? Pero aquí lo importante es ¿Qué opinas tú? ¿Quiénes crees que debieron ser nominadas? ¿Quiénes crees que deberían ganar? ¿Quiénes no debieron ser nominadas para ganar? Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal. Darle click a la campanita. Darle like al video. Compartirlo con tus amigas y con tus amigos. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Y bueno nada. Nos vemos.